Y nada, caliente, ¿no? Como usted, porque hicimos un buen partido en todas las líneas y con un penal que no fue, nos empata el partido. ¿El árbitro le confirmó al comienzo de su tiempo que fue penal? Sí, sí, él estaba seguro que fue penal. ¿No llamó al VAR? No, yo le decía que estaba la marca fuera del área, pero no, la verdad es que no daba mucha buena. Agustín, ¿cómo te sentiste con este nuevo planteamiento de Rusia-Celinski, menos de 48 horas trabajando con ustedes, y aparte te doy la confianza de ser titulares en un partido importante como un clásico? Bueno, muy bien, tenía muchas ganas de jugar este partido, es la primera vez que juego un superclásico así, y nada, la verdad me sentí muy bien y muy contento. ¿Qué título le pondrías al clásico? ¿Cómo? Un título, pensando, de acá a un par de años, ¿cómo vas a recordar este clásico? Ah, maravilloso. ¿Y si te digo Yael Falcón Pérez, cómo lo vas a recordar? Como árbitro. ¿Hay silencio que dice más que mil palabras? ¿Un empate justo o injusto? ¿Hay silencio que a veces dice más que mil palabras? Sí. ¿Se puede decir, Yael Falcón Pérez, un silencio grande? Sí, no sé. ¿Un empate justo o injusto, a tu consideración? No, para mí merecimos ganar. Si no hubiese encorado al penal, hubiese ganado, creo yo. ¿Cómo te sentiste?